La Vida Vallecito de Guaco, donde nací Sombra del fuerte abuelo que ya se fue A tu molino viejo quiero volver Hoy que de amarga vida probé el ayer A tu molino viejo quiero volver Hoy que de amarga vida probé el ayer Lejos de ti De mi creencia Pobre hoy de mí Me paso llorando ausencias Me paso llorando ausencias Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos He de tronar a la sombra de tus viejas arboledas Al frescor de mis aleros A la paz de tu sembrado Al oro de tus ponientes cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas Y al fogón de tus pastores envejecidos de invierno Entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas Con el hay de las tonadas Y encalladas mansedumbres Como quien se va durmiendo Quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo ¿Acaso cierren mis ojos Las piadosas manos magras De alguna vieja guajeña De negro reboso pobre Y antiguo credo cristiano? Te canto vallecito por recordar Tus verdes alfalfares mi muerto en flor El oro de tus trigos el manantial Y la lejana estrella que reflejó El oro de tus trigos el manantial Y la lejana estrella que reflejó Lejos de ti De mi creencia Padre hay de mí Me paso llorando ausencias Me paso llorando ausencias Ya no es el mismo mi valle Nublarse sus cielos vi Y están marchitas las flores que enamorado le di Ya de aquel antiguo canto del claro río materno No queda sino este llanto que va rodando Entre tanto se hace más triste el invierno Ya no lo condena Tienes con estas tres Mi se apretó Si se apretó Tienes con estos tres Tienes con estos tres Gracias por ver el video